hola que tal amigos bienvenidos al blog de las fénix y esto es tras de cámaras en el estudio estamos grabando estamos grabando nuestro siguiente éxito éxito ok la misma canción es lo que va a pasar ver nada va a entrar al estudio va a grabar la canción yo voy a entrar al estudio grabar la misma canción lo que va a pasar es que se van a quedar con mi recién i can't play without this there's a runia right there oh shit i need to the master when i put the tuner right here when you hit this quote oh my god i can't put this button on there annie please i need to put a solid f right here here i am fixing her problems again this needs to be a solid f solid c fc okay it's right here and then in the middle honestly okay i got it okay i will show her in my style make it do not make me i am all ya oh in Exageración para mi papá. Esta exageración va para el PON. Es una rosa, no es claro que no. Oh, my God, and it's cold. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué está pasando? Preguntarle, y después, vamos a ver si lo grabamos o no. ¿No dijo que no? We heard everything. Yes. Or what if we just recorded, anyways. Ok, so, al momento estamos grabando otro de las canciones otra de las canciones que teníamos preparadas porque ya no sabemos qué está pasando con la otra canción Entonces, mientras averiguamos todo mientras averiguamos todo vamos a empezar con la otra canción y ahorita está en stand-by todo. Bueno, no todo esta canción y 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 chau chau ojalá que les haya gustado este blog recuerden se de suscribirse a nuestro canal de darle like a este video ponen sus comentarios que les gustó que no les gustó síganos en instagram a mí también en mi personal y también hazle like a nuestro facebook y síguenos ahí también ajá instagram facebook twitter snapchat todo síganos el chat de hoy es para jessica saludos para todas espero que estén bien you ladies looking beautiful as always los vocal warm-ups got me wanting to practice with y'all lol but i'm saying it so never mind be trying to scare the man haha it didn't quite work but anyways lots of love to you girls can't wait to hear the new music woooo i can't wait either espérenlo chavos que ya viene nueva música adiós ani Ellul go 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 ¡Gracias!